iniciamos nuestra parte número 2 les voy a mostrar cómo empecé a hacer los aumentos únicamente es un aumento que hice aquí donde tenemos nuestro abanico nosotros empezamos trabajando desde el inicio el abanico con 6 puntos altos 3 y 3 y en la parte de arriba con 3 puntos altos pues a partir de aquí ya le puse 4 puntos altos el abanico continúa igual aquí donde tenemos el punto en vez le van a poner tres cadenitas en lugar de dos cadenitas para separar así que vamos a ver en qué vuelta fue que yo hice el aumento aquí tenemos el lo que es el pico del poncho tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 a partir de la vuelta número 8 ya le empiezan ustedes a poner los 4 puntos altos la puntilla que le vamos a poner es también muy sencilla les anticipo aquí antes de terminar el vídeo les anticipo aquí cómo es que nos va a quedar es una puntilla sencilla ya que no les gusta a todas con flecos nos quedan así como unas orejitas muy bonitas igual continúa hasta el final con los 4 puntos altos y el punto en vez tiene aquí tres cadenas el número de gancho era el mismo también no cambié el número de gancho tengo la parte del cuello también con esto lo vamos a reducir usando un gancho de metal más pequeño que con el que yo empecé a trabajar el poncho y en la parte de aquí de donde está el aumento únicamente vamos a hacer medio punto y en esta parte le podemos pasar donde están los ojitos le podemos ir pasando lo que sería un cordón si ustedes gustan yo trabajé el cordón aquí ya lo tengo terminado y únicamente lo hice con dos hebras con dos hebras y con el gancho del número 3 de aluminio le hacen un moñito y aquí le dejé unos hilitos porque le quiero pasar una unas cuentas de madera solo que no he podido salir a comprarlas así que iniciamos amigas nuestra parte número 2 ya para terminarlo van a ser poquitos minutos y ya después se los voy a subir en un vídeo todo junto muchas gracias y continuamos no lo hice muy largo porque les comenté que yo solo tenía esa bola de estambre nevado creo que son 250 gramos o 280 algo así si ustedes lo van a hacer más largo tienen que tener aproximadamente unos 380 gramos 400 gramos para que les quede abajo del codo más largo bueno empiezo seguimos ahora vamos a hacer la puntilla para nuestro poncho para hacer la puntilla debemos dejar esta vuelta y de ahí seguir con la última pues con la orilla aquí se re con punto deslizado vamos a hacerlo despacio ya que el mi estambre es oscuro y que se vea bien la puntada bueno metemos el gancho en este espacio y hacemos medio punto este es el abanico que tenemos para la punta entonces vamos a hacer lazada hacemos 1 2 lazada 2 puntos altos y aquí en esta parte vamos a tejer 1 2 3 4 y 5 cadenitas bajamos metemos el gancho y hacemos medio punto nuevamente 1 2 3 4 y 5 cadenitas las vamos a meter estas cadenitas en la misma en el mismo lugar donde metimos las de la primera y hacemos medio punto nos van a quedar así estos dos arquitos ahora lazada 1 2 1 y 3 en este espacio voy a poner medio punto lazada y en el siguiente vamos a hacer 4 puntos altos 1 2 1 4 5 cadenas metemos el gancho y hacemos medio punto 1 2 3 4 y 5 metemos el gancho y hacemos medio punto 2 1 1 2 2 1 3 4 3 4 4 4 5 a meter el gancho entre estos dos puntos del centro y hacemos medio punto van a quedar así estos anitos y este lo cambié a este lo cambié y le puse 4000 se ve mejor pero el de las puntas lo podemos dejar con 5 continuo de aquí haciendo exactamente lo mismo cuatro puntos altos aquí le puse cuatro puntos altos este poncho lo estoy haciendo con la cantidad de estambre que yo tengo solamente tenía una madeja estoy utilizando el estambre que tengo y será hacer el largo del del poncho así amigas continuamos hasta terminar y cerramos la vuelta donde tenemos el medio punto aquí donde empezamos la la vuelta cerramos con punto deslizado cortamos nuestro hilo dejando un pedacito para que podamos esconderlo muy bien por la parte de atrás y ahora vamos a seguir con nuestro cuello para las que lo quieran reducir pueden empezar en cualquier en cualquier abaniquito pero en lugar del gancho con el que trabaje que es el 3 y medio en lugar de este gancho vamos a cambiar a otro que sea más pequeño de la punta vamos a usar uno de uno de metal voy a usar el puede ser el número el 0 o el doble 0 y únicamente usen uno más pequeño y con el que trabajaron todo todo el poncho empezamos vamos a meter nuestro gancho bueno lo vamos a poner en esta parte y vamos a unir vamos a tomar nuestro hilo y vamos a unir con medio punto hago una cadenita y ajusten muy bien el hilo que quedó lazada y vamos a hacer 2 vamos a hacer 1 2 cadenas 3 puntos altos si lo quieren reducir un poquito más únicamente pónganle a su abaniquito pónganle 2 puntos altos y 2 ahora aquí unimos con medio punto lazada y seguimos con el siguiente con el siguiente con el siguiente ojito otra cosa aquí en esta parte si gustan le pueden poner un piquito para que haga juego con la parte de abajo vamos a hacer 1 2 y 3 esto lo vamos a hacer únicamente de 3 cadenitas 1 1 3 1 4 1 5 7 7 y cuando lleguemos a la parte donde tenemos el abanito de lo que es la el pico del poncho aquí único en medio punto vamos a hacer otro medio punto y en este en este ojito no vamos a hacer este grupo sino que vamos a hacer 2 y 3 y 2 lazada y continuamos en el siguiente ojito trabajando los demás abaniquitos hasta terminar la vuelta cerramos la vuelta con punto deslizado donde hicimos el medio punto del inicio de vuelta hacemos una cadenita aquí vamos a cortar dejando un pedacito suficiente para esconder nuestro hilo este hilo lo vamos a esconder acá ahora le podemos pasar el vapor a nuestro poncho pero el vapor sin tocar en el tejido eso va a ser por la parte de atrás y no y y